Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos anecdotario. Este anecdotario va a ser con toque futbolero, porque sí, señoras y señores, Salvador Cabañas revisitó nuestro país y estuvimos con él, hicimos contenidos, jugamos fútbol, se hizo escorpión al volante y te voy a platicar todos los detalles, todo lo que pasó antes, durante y después. ¿Estás listo? Todo comenzó cuando un amigo me mandó un mensajito de estos cuates con los que muchas veces juego fútbol y me lo voy topando ahí por la vida y me dice, ¿qué crees, güey? Se va a hacer el partido de estrellas, un partido de estrellas de leyendas de Monterrey contra leyendas de la América y viene Salvador Cabañas. Entonces ya el buen Alan Peniche me dice, ¿sabes qué? Viene tal día y podemos hacer algo. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué te gustaría hacer? Le digo, güey, pues creo que podemos hacer, obviamente, lo que tiene que ver con el fútbol, que son estas retas que no ponemos en riesgo a nadie porque no es como que los vamos a poner a jugar soccer y que estén propensos a una lesión. Sino nada más es una reta de pegarle al travesaño, de echar al ángulo, etc. Entonces creo que eso está chido. ¿Y qué te parece si también hacemos escorpión al volante? Va. Le practicaron a Chava Cabañas y a quien traía ahí de acompañante y demás y pues dijeron, cámara, le entramos, jugamos, echemos desmadre. ¿Eras clavado cuando la cagabas en el fútbol? Sí, claro. ¿Qué decías así? ¿Te deprimías, te enojabas? Yo me enojaba. ¿Qué pasaba contigo? No, yo me enojaba, yo mismo me enojaba conmigo, hasta me regañaba yo mismo en el campo de juego. Gritaba, hacía de todo para que no me pase más y que me dé cuenta de lo que estaba haciendo. Lo primero que publiqué en mis canales fue justamente aquí en La Lata, publiqué la reta. El video le fue muy bien, o sea, las visitas estuvo chingón. El video tiene la misma estructura, los mismos ejercicios, la forma de hacer puntos. El equipo fue, como siempre, Shushu y Manu. También llegó el güero y un amigo mío desde hace un chingo, desde la prepa. Y juntamos a esa reta como de cinco, pues porque Chava llegaba con varios. Estaba Cristian Torres, que fue un delantero de la América y de Monterrey y demás. Un chileno que no lo conocí en persona, poca madre el güey. Y me vinieron más banda desde su bolita, de amigos y todos súper buena vibra y jugamos y estuvo poca madre. La gente volcaba en cariño con Chava Cabañas, güey. O sea, los comentarios que vi en ese video estuvieron bien chidos. Todo mundo diciéndole cosas padres, dándoles gusto que Cabañas haya regresado, que lo vieran pateando el balón, que lo vieran disfrutando, sonriendo. Si alguien no sabe quién es Chava Cabañas, los pongo en contexto. Chava Cabañas ha sido uno de los mejores delanteros de Paraguay de la historia. Fue el capitán por mucho tiempo de esa selección paraguaya que la rompía y que tenía muchísimo carácter, que tenía una gran generación de futbolistas. Fue capitán de los jaguares de Chiapas cuando llega a jugar aquí en México. Ese equipo de Chiapas era un equipo de los pequeños, de los que no tenían tanto presupuesto y no tenía tanto glamour. Pero él solito, güey, la rompía y metía un chingo de goles a pesar de estar en un equipo que a lo mejor no tenía en nómina algo tan grande. Y obviamente se ganó llegar al mejor equipo de este pinche planeta. Sí, señoras y señores, a los águilas de la América. No, dicho esto fuera de mi corazón y del amor que le tengo a las águilas, de estar en Chiapas llegó a uno de los equipos más protagonistas y más importantes del fútbol mexicano, que es el América. Y siempre estuvo compitiendo y haciendo cosas muy chingonas. Estuvo en una generación también bastante chida de futbolistas, pero lamentablemente pasó algo cabrón. Les estoy haciendo este contexto porque no se puede tapar el sol con un dedo y no quiero dar cosas por entendido. Chava Cabañas, y no nada más Chava Cabañas, hay que decirlo porque de repente les da miedo decirlo a otras personas. Todos los futbolistas, no nada más los chilangos, todos los futbolistas que llegaban a Chilangolandia, o sea, a la Ciudad de México, a jugar fútbol, a hacer un partido, jugadores de todos esos equipos, obviamente, no es como que fueran todo el plantel, pero los que les gusta la fiesta, todos terminaban en un bar que se llamaba El Barbar, ahí en Insurgentes. Ahí todo, o sea, imagínense, se supone que cuando enfiestamos, la gente normal, pues nos vamos los fines de semana a echar fiesta, a un antro, a un bar, a echar una chela, a salir con nuestra Chava, lo que sea. Pero siempre en viernes o en sábado, ¿no? Algunos más aventureros, pues agarran el jueves y ya, lo demás lo usan para crudear. Los futbolistas juegan justamente en viernes y en sábado, entonces los días que tenían para echar desmadre era domingo y lunes en la noche. Todos los domingos y lunes en la noche, El Barbar estaba hasta su madre, lleno de un chingo de futbolistas y de mucha banda del mundo del espectáculo. Y nadie me lo cuenta, porque alguna vez, pues también terminé por ahí. Pero bueno, yo no soy deportista de alto rendimiento, entonces yo me di cuenta como de ese ambiente. Yo no vi nada malo, ¿no? Cuando fui en esa ocasión, nada más allá del hecho que fue muy criticado, pero que pasó en ese momento y pasaba antes y sigue pasando. Que cuando los futbolistas no están jugando, no están concentrados después de un partido, pues echan desmadre. Algunos echan desmadre más sano que otros, algunos echan desmadre con sus novias y otros, pues con otras. El punto es que ahí estaban, güey. Yo me consta, vi a varios de ellos echando desmadre y como se los digo, ¿no? Lo mismo veías a los de los Pumas, a los de la América, a los del Cruz Azul, que son los equipos de aquí, de la capital. Pero también, si venía Santos, ahí los veía. Si venía un equipo de Monterrey, ahí los veía. Y ahí estaban. ¿Para no hacerles el cuento largo? Pasó un escandalazo cabrón. Sin meterme en tantos detalles y el porqué y bla, bla, bla. Cabañas en el baño de ese antro se hace de palabras con un güey y que saca una pistola y que nada más, nada menos, que le suelta un tiro y le da en la cabeza. Obviamente, cuando todo el mundo escucha eso, dices, no mames, pues güey, ya valió madre. Pues no, no valió madre este Cabañas a la postre. Bien que mal, se recuperó, no perdió la vida, pero sí perdió la carrera futbolística, obviamente. Y eso un poquito lo pudimos platicar dentro del escorpión al volante. Ahorita les platico qué pasó en el escorpión al volante. Pero lo que me sorprendió para bien fue que en la reta, en el video de la reta, ahí están los comentarios, no se los tengo que decir, leanlos y van a ver la cantidad de cariño que hay y la sorpresa de decir, güey, no mames. O sea, alguien que pasó por eso, que vaya todavía a una cancha y le pegue al balón como le pega, está de poca madre. Qué chido, Cabañas, no mames, qué bueno que regresó. Chava, Salvador, no mames, todo el mundo elogiando a Salvador, no importa si eran paraguayos, si eran mexicanos, si eran de la América o si eran aficionados de otro equipo. Todo el mundo aplaudiendo y reconociendo y dándole gusto por Cabañas que estaba ahí. Y bueno, yo también estaba como pinche chamaco jugando con Mickey Mouse football, cabrón, ¿no? Un güey que yo cuando era más joven lo vi jugar y meter un chingo de goles y traerse en chinga a todo mundo, pues estaba bien padre. Me regaló una camiseta, me la firmó, ya es parte de la colección, ya la tendré por ahí en las paredes de este cuartel general y está de poca madre. Grande Chava Cabañas, pero antes de eso, fíjate, o sea, nada más para que se den cuenta que por lo menos mal no le caí porque la reta la grabamos después del volante. Entonces pudo haberse encabronado en el volante e irse para su hotel o hacer otra cosa, pero no, se quedó a echar la cáscara y nos la pasamos muy bien, a echar la reta. Pero antes nos vimos para grabar escorpión al volante. Yo sé que eran especialistas en las novatadas, ¿se hacían novatadas cuando tú estabas? Y sí, claro. ¿Qué novatadas se hacían? No, de todo hacíamos, más todavía a los jóvenes, para que enderecen su camino y para que sepan que están en un equipo grande y dejen todo para el bien de la institución. ¿Cómo qué les hacían? Le escondíamos la ropa cuando salían de entrenar y ya no encontraron la ropa y todo eso. Ojo, a ver, ha sido también una de las entrevistas más difíciles que he hecho por la actitud de Cabañas, la actitud normal, la que traen el ADN siempre y por las restricciones que tenían. A ver, en primer lugar, a ustedes les gustó la entrevista. Yo vi que estaban contentos y las visitas están chingonas y los comentarios también fueron bien chidos. Uno que otro morboso, de repente, decía, güey, le hubieras preguntado más del escándalo y de lo que le pasó. Ya ha dado muchas entrevistas y se han hablado muchas cosas acerca de todo lo que pasó en ese momento. Entonces podrías caer en lo reiterativo, lo que hemos platicado muchas veces, güey. O sea, cuando alguien hace tantas entrevistas y tiene tanta carrera, qué hueva estar escuchando las mismas preguntas de siempre, ¿no? Dos, mi contenido en escorpión al volante es una plática que se arma chida, pero sobre todo es de entretenimiento y es de diversión. Y entonces trato de que siempre tenga ese tono. Y tres, pues sí, sí llegó ninguno de los que salió a cuadro en la reta, pero sí llegó un par de personas y me dijeron, Alex, tal tema y tal tema, mejor ni hablamos, ¿no? Específicamente el tema del disparo. Yo entiendo, güey, pues no es algo tan fácil de hablar. Además de, como se lo repito, ya lo han platicado. Entonces, si quieren enterarse más acerca de eso, de los motivos, del quién, por qué, cuándo, cómo, a qué hora y todo lo que sucedió alrededor, pues hay un chico de noticiarios y de entrevistas que se han hecho y de investigaciones que se han hecho a lo largo de los últimos años. Entonces, el reto es hacer una entrevista suficientemente entretenida y chingona, sin tener esos elementos que son los más morbosos. Por lo cual me siento bien orgulloso de lo que pude lograr. No sé si ustedes coincidan conmigo, ustedes serán al final del día, como siempre se los digo, yo soy el encargado de crear un contenido en mi concepto chingón y ustedes ya serán los encargados de disfrutarlo, destrozarlo, de agradecerlo o no. Entonces, ya ustedes tendrán su propia opinión, pero yo en mi perspectiva dije, no mames, me rifé, cabrón, ¿por qué? Con esas restricciones y además, si ustedes no tienen buena memoria, yo les ayudo. Cuando Cabañas era futbolista tenactivo y era una superestrella, le cagaba dar entrevistas. Era súper serio, era súper cortante. Casi nunca estaba en las conferencias de prensa, casi nunca hacía comerciales, casi nunca hacía entrevistas. Porque no le gustaba. Y lo platicábamos ahí. Entonces, imagínense a un cuate que normalmente no le gustaba dar entrevistas y no era tan expresivo, no era tan desmadroso, a cuadro, no hacía tanto show. Imagínenselo ahora, después de ese episodio tan cabrón que vivió y de las secuelas que pudo haber traído. Imagínenselo ahora. Muchos me preguntaron con ese morbo, ¿y cómo está, güey? A ver, no es un showman, no es un entretenedor acá nato, pero contesta bien, güey. Contesta bien desde su personalidad. Porque siempre fue así de serio. Salieron cosas interesantes. Para que vayan a ver la entrevista, o sea, habló de los futbolistas que se hacen güeyes cuando viene un partido que no quieren jugarlo y se hacen los lesionados. Era mucho partido y ya uno ya se sentía cansado. Y ya elegías con quién jugar, decías, no mames, vamos contra Chiapas, ya no. No, siempre, o sea, eso ya el cuerpo técnico mismo ya lo decía y aparte ellos mismos te cuidaban. Te decían que ibas a descansar un partido o dos partidos y después ya. Ponía a los otros. O si no, tú exigías, ¿no? También decía, güey, ya no quiero jugar. Exacto, o si no, yo decía, no. O si no, me hacía lastimado en la semana y no jugaba ese partido. Ah, güey. ¿Qué hacías? ¿Rengabas o qué? No, le decía al kinesiólogo que me molestaba, no sé, el cuadrice o alguna mamá de esas. Está cabrón. Y pues, ¿qué le dices a tu jugador estrella, no? Ni modo que lo arriesgues. Exacto. Habló sobre ese escándalo que se hizo tan viral acerca de que ahora se dedica a ser panadero. Habló de muchas cosas que no había hablado y que tuvo la oportunidad de, en otro contexto, en otro tono de plantear las preguntas y dar las respuestas. Estuvo chingón. No daba unas respuestas tan amplias, con tantos detalles. Entonces, la habilidad que yo pudiera tener para no dejar que caiera el ritmo y sacarle una pregunta y dar otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y seguir el hilo de la conversación y de preguntarle de tal forma que me diera más detalles sin que se convierta en un interrogatorio en lugar de una plática. Esas son pequeñas cosas sutiles que la gente que nos dedicamos a esto tratamos de hacer. Y que a lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero a través de los anecdotarios, obviamente, se los voy platicando. No es lo mismo hacer un interrogatorio que hacer una plática amena, chingona, con un invitado. Entonces, wey, o sea, tenía que estar al pedo y tenía que tratar de que no se cayera nunca la entrevista. Y bueno, obviamente, después te ayudas también con la edición y con la ilustración y con otras cosas. Pero en el momento, trato de grabar como si estuviéramos en vivo. Entonces, me sentí chingón con la adrenalina que se vivió de tener que hacer un contenido con esas características, esas limitantes. Y además, en esas circunstancias, con una persona, ¡ojo! Con una persona que ese momento en el que le digo, hola chava, es la primera vez que lo tengo enfrente. Es la primera vez que entablamos una conversación. Es la primera vez que nos topamos en persona y que platicamos. Entonces, no había una amistad, no había una relación, no había un contexto en el que nos uniera y que hubiera un nivel de confianza. Todo se tiene que fabricar en ese momento. Entonces, no fue tan fácil como en otras entrevistas que ya llego con gente que conozco durante más tiempo y que tenemos muchas referencias y que tenemos más confianza. No fue fácil, pero estuvo padre. Estuvo chingón como reto y estuvo bien chido que a ustedes al final del día, que son para quien trabajamos, para quien estamos haciendo todos estos videos de entretenimiento. Este anecdotario, la reta con cabañas y el escorpión al volante. Todos esos contenidos a ustedes les han gustado. Y espero que también les haya gustado este anecdotario que compartimos para todos ustedes. Díganme, por favor, ¿qué es lo que más les gustó? ¿Vieron la reta? ¿Vieron el escorpión al volante? Platíquenme qué parte es la que más les late. Y si tienen alguna otra sugerencia de anecdotario, apúntenlo aquí abajo en la cajita de comentarios. Mientras tanto, ¡vámonos que aquí espantan! Yo soy Luis Montiel, pasen la chido. Suscríbanse, síganme en todas las redes sociales y nos vemos en el cine. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!